En este caso se trata del señor, este si quiere que digamos su nombre, Rafael Heriberto González, quien nos pregunta lo siguiente. Muy buenos días, estimado licenciado Liranzo. Soy Rafael Heriberto González y resido en la capital. Me gustaría preguntar respecto a la visa norteamericana. ¿Qué debo hacer para solicitarla? Muchas gracias y espero su respuesta. Bueno, la verdad es que para solicitar visa, todo aquel que quiere solicitar visa, tiene que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de visas. Y aquí les explico, porque cada visa tiene un proceso distinto, aunque se parezca. En el caso de la visa norteamericana, debe tomarse en cuenta, todo aquel que quiera solicitar el visado, que existen visas como las siguientes. Por ejemplo, visa de trabajo o turismo, visa de estudiante, visa de visitante, visa de intercambio, visas de periodistas y medios de comunicación y visas de no inmigrantes. Una visa de no inmigrante puede ser utilizada por turistas, empresarios, estudiantes o trabajadores especializados que deseen permanecer en los Estados Unidos por un periodo determinado de tiempo para cumplir propósitos específicos. Es muy fácil el proceso, el cual puede resumirse básicamente en siete pasos. Aquí tengo la pregunta de María Luisa desde La Romana, nos pregunta, estoy teniendo problemas con mi expareja, tengo la custodia del niño y él no quiere hacerse responsable con relación a la manutención del mismo, ¿qué debo hacer? Ciertamente, María, este es un gran problema que tienen muchos hombres y mujeres en nuestro país, porque el tema de pensión alimentaria no solamente se sucede con mujeres en detrimento de hombres o de hombres en detrimento de mujeres, sino que ambas partes sufren de este problema, sobre todo cuando tienen la custodia del niño. Lo primero que usted debe hacer para poder solucionar este inconveniente es asistir al juzgado de paz de la jurisdicción donde vive usted con el niño. Allí usted va a poner una demanda en pensión alimentaria contra el padre. El fiscal citará a las partes, esto es a usted como al padre, para ver si puede conciliar una pensión alimentaria de manera pacífica. En caso de que no se concilie esa pensión alimentaria, entonces irá a judicializar el caso. ¿Qué significa judicializar el caso? Que el tema con relación a su hija y la pensión que usted desea que se le pague por concepto del niño, lo tratará un juez a través de una audiencia. Y en esa audiencia se le harán preguntas al padre desde cuánto gana, qué trabaja y cuánto hijos tiene con usted. Dependiendo de esas condiciones, se le impondrá una pensión alimentaria que deberá pagar mensualmente. Es bueno saber que la pensión alimentaria no solamente consiste en un monto mensual que se ha de imponer al padre o a la madre por concepto del niño, sino también que existe en la ley lo que se llama un gasto extraordinario, consistente en que los gastos de escolaridad, así como de medicina o otros gastos que no sean fijos con relación al niño, deberán cubrir el 50% de esos gastos por parte del padre o de la madre.